Nuestros alumnos van a habernos de conocerse y pueden intercambiar información. Soy Alejandra Gurra, directora de la escuela 63 de Chacayo Oeste. Hola chicos, ¿cómo están? En el trabajo, en lo particular, ahorrar tiempo porque estamos todo el tiempo comunicándonos, respondiendo correos, videollamadas, videoconferencias. Y también nos facilita enormemente el tema de realizar capacitaciones. Y no solamente a mí como directora, sino también a docentes, dado que antes no teníamos los medios para poder hacerlo. Queremos conectarnos con alguien, queremos bajar información, queremos trabajar en red con las computadoras, podemos hacerlo todo el tiempo. Así que nos facilita enormemente la comunicación, que es muy valiosa. Conectados. La educación es mejor. Gobierno del Chubut. Hacemos futuro.